Para enfrentar los retos de seguridad, estamos aumentando las capacidades de la Fuerza Pública, así como el número de uniformados. Iniciamos un histórico proceso de incorporación de 16 mil nuevos soldados y 20 mil nuevos policías, que sumado a las políticas de gratuidad, garantizarán una fuerza pública más fortalecida. Esto es Avanzar con Dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.